Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste y me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionas Voy a olvidarte, voy a borrarte Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa Es muy tarde para huir que te arrepientes Voy a olvidarte, voy a borrarte Ya no pierdas más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo Desvistiéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte, voy a olvidarte Voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Voy a olvidarte, voy a olvidarte